Oh, mi amor, mi vida, Oh, sufro por tu adiós en mi sociedad. El tiempo se da al lento Si tú no estás aquí Y me siento que eres mi amor Oh, contigo estás ... Oh, contigo estás No te olvidaré, no sé, no sé, dueño siempre en ti, junto a mí, no te olvides, piensa en mí, piensa en mí. Como yo lo haré por siempre, oh mi amor, mi vida, me muero, sufro si no estás. Oh no, es soledad. A ti te amaré. Sí, por siempre así, te pido a Dios que vuelvas a unir. Oh no, es soledad. Oh no, es soledad. Oh no, es soledad. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no.